Las denuncias sobre acoso y abuso sexual que se dieron en estos últimos tiempos en las redes. A partir del mes de agosto empezaron estas denuncias. Ahí está. Y es por eso que tenemos a nuestras dos invitadas aquí en piso para hablar de ello. Soledad Castro Lazaroff, docente de cine, medios de audiovisuales y literatura. En 2002 comenzó a escribir espectáculos de Murga y en 2005 pasó a hacerlo oficialmente para Falta y Restos. Se egresaba de la Escuela de Cine del Uruguay. Soledad González, vocera del Intersocial Feminista, que nuclea 20 colectivos feministas que luchan por los derechos de las mujeres. Es licenciada en Ciencias Políticas. Es responsable interinstitucional de la ONG Cotidiano Mujer. Gracias por estar. Buen día. Buen día. Buen día. Un placer. Bueno, a medida de poner un poco en contexto, creo que todos estamos actualizados con esto. Pero dice que a mediados de agosto surgió en Twitter el hashtag, me lo dijeron en AFMEDE. Bajo la etiqueta comenzaron a aparecer decenas de mensajes de alumnas y exalumnos denunciando episodios de abuso y acoso sexual padecidos a lo largo de años de estudios. Esta campaña en redes sociales disparó iniciativas similares en otros centros de estudios y diferentes áreas de nuestra sociedad. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Psicología, en el Carnaval, en el Periodismo y en el Rock. ¿Por qué estos excesos empezaron a aparecer justamente ahora? ¿A qué se debe que se haya demorado tanto? Porque nos demoramos mucho en escuchar a las mujeres que son víctimas de violencia sexual y creer en lo que dicen mujeres, niños, niñas. Siempre lo que primó fue un manto de silencio y de desconfianza sobre ellas. Una total naturalización del acoso y el abuso por parte de los hombres. No debe haber mujer, ninguna de nosotras, seamos como seamos, lindas, feas, grandes, gordas, flacas, a la que no haya sido tocado la cola en plena calle. Ninguna. Con eso convivimos de que somos adolescentes y sobre todo cuando somos adolescentes nos pasa mucho más habitualmente, obviamente, que ahora que somos mujeres grandes. Y eso es la vida misma, la vida como funciona. Y ahora lo que, consecuencia de grandes cambios y de olas, de esta nueva, enmarcado en esta nueva ola del feminismo que se ha hecho masivo, creo que también enmarcado en una larga historia de lucha contra la violencia más doméstica, la intrafamiliar, que se tiene más conciencia, le llegó la hora a la violencia sexual. Hay un basta, viene habiendo, si miramos desde el Ni Tú, el La Hermana Yo Te Creo, el Ni Una Menos, son empujes de esto, de hartazgo. Lo que pasa es que, a mi entender, lo que no ha habido es ninguna capacidad de escucha a estas movilizaciones callejeras o en redes de las mujeres diciendo basta, de verdad basta. Hay algunas denuncias desde el 2018, ¿no? Hay denuncias de toda la vida. Pero, quiero decir, hay como una falta, hay como una... El resto de la sociedad es como, ay, sí, está bien, tenés razón, hay violentos, te acompaño, pero ninguna medida, ninguna acción, ningún mecanismo, ningún mecanismo real, ¿no? De encauzar estas cosas. La justicia, que yo creo que viene cambiando, sobre todo la Fiscalía de la Nación particularmente, creando fiscalías especializadas, personal especializado, con perspectiva de género, ha negado esto ahí. Tenemos enormidad de casos que pasan por la justicia y son archivados. Y que luego sale el acusado, que sí cometió ese delito realmente, a decir que es inocente. Ahora, ¿cómo ven la...? La impunidad es una cosa que erosiona mucho, bueno, la creencia de que hay caminos institucionales que se pueden atravesar. ¿Cómo ven la herramienta de que sean estas denuncias anónimas a través de redes sociales? Porque también se pone mucho el foco en, bueno, cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Como que se quiere llevar hacia ahí la discusión. Entonces, cualquiera puede difamar a alguien. Ya hay, aparte, encaminadas denuncias de algunos directores que sienten que se ha difamado su nombre presentado en la justicia. ¿Es la forma? ¿Es el anonimato? ¿Es la manera que se encuentra? Bueno, yo creo que con respecto a eso, me parece que lo que estamos viendo es una forma novedosa, nueva, que encontraron algunas mujeres jóvenes para dar inicio, para destapar la caja de Pandora, para dar inicio, con el objetivo de poner el tema en la agenda pública y de justamente interpelar a la institucionalidad, ¿no? Y creo que en ese sentido el objetivo está más que cumplido. Por supuesto que el método es un método cuestionable en el sentido de que puede ser peligroso para las víctimas. O sea, no puede ser peligroso en el sentido de que necesitamos reformar la institucionalidad para que la institucionalidad no parezca ese camino lejano. La justicia no sea ese lugar lejano. O como la última opción, ¿no? La última, claro. Y que no solamente un lugar lejano. Un lugar lejano, como decía Sole, que muchas veces ha negado la palabra a las mujeres, que ha negado los procesos de justicia y los procesos reparatorios. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que encontrar maneras de ir a buscar esas mujeres, ¿no? Porque es como, bueno, no solamente esperar que vengan, sino tener caminos intermedios también. Entonces, es, me parece, como una excusa en este momento. Si bien yo considero y las abogadas consideran que el escrache no es la forma, ¿no? Porque tiene un montón de problemas en términos de... Consecuencias también. De consecuencias y problemas en términos de revictimización de las personas que están denunciando o de las personas que hicieron esa cuenta, ¿no? Y en ese sentido hay que, de alguna manera, poder relativizarlo. Sí es necesario trascender la forma y poder ver lo que está sucediendo en ese basta, en ese hartazgo. Pero también en la necesidad de caminos intermedios, ¿no? Justamente para garantizar sistemas de cuidado y sistemas de escucha que sean más cercanos con las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el carnaval, ¿no? En el carnaval o en el rock, vos no tenés instituciones intermedias. Cuando vos tenés una universidad, por ejemplo, si es en la Facultad de Medicina, vos tenés una institucionalidad que puede ofrecer contenciones intermedias. Pero en el caso del carnaval, por ejemplo, que además tenés mujeres de infinitas y diversas procedencias, ¿no? Porque el carnaval es un lugar hiper transseccional, donde vos tenés mujeres de diferentes clases, mujeres con diferentes lenguajes, mujeres arriba del escenario, mujeres abajo del escenario. Mujeres tenés un montón de niñas, ¿no? Yo el otro día hablaba de esto con mi mamá, también esto ha despertado muchas cuestiones generacionales, y ella me contaba de... Bueno, y ella, esto que hablábamos de la falta de información de muchas mujeres, ¿no? Esto de la corporatividad de los varones y cómo las mujeres quedamos afuera de toda una información de cómo funciona, ¿no? El machismo y el uso del cuerpo de las mujeres, ¿no? Nosotras quedamos como afuera de un montón de cosas. Incluso cuando transitás esos espacios, quedás como, ¿no? Como que no sabés. Muchos relatos son muy impresionantes también por eso, porque muestran la falta de información, ¿no? Yo no sabía, no tenía ni idea. Bueno, entonces, y mi vieja me contaba algo que lo traigo porque me parece como muy ilustrativo, que era una vez en el Teatro de Verano, habían ganado en la categoría de revistas con una niñita, hablando de los años 80, con una niñita de 12 años, y la niñita de 12 años fue a bajar una escalera en la premiación, en la ronda de ganadores, fue a bajar una escalera y se tropezó y se cayó, y el dueño del conjunto que tenía el micro le dijo, esta ahí pendeja, no sé qué, en el micrófono, cuando la niña se cayó, ¿no? Entonces, silencio en el Teatro de Verano, y bueno, después eso siguió, ¿no? Y él la había insultado en el escenario, ¿no? Entonces, estábamos hablando de una niña de 12 años, 12 años, tenía y se hizo famosa en ese carnaval. Entonces, de esas historias, si es así arriba del escenario, si es así, si la impunidad es así. Imagínense abajo del escenario la impunidad, o sea, es como, y ella me lo contaba, me lo contaba angustiada, ¿no? Porque ella estaba ahí y vivió un montón de cosas así, de afuera, ¿no? Como tratando de acompañar. Entonces, como me parece que estamos haciendo un proceso muy profundo, creo que esto destapó también un proceso muy profundo para muchas personas de lo que hemos transitado. De dejar de naturalizar cosas que no hay que tener. De dejar de naturalizar, de romper la impunidad, de que hay ciertas cosas que ya no se pueden permitir más. ¿Cuánto ha ayudado el tema de las redes sociales para esto? Bueno, yo qué sé, las redes sociales hoy tienen una importancia central en la vida social. Intercambiamos, debatimos, escribimos, publicamos, compartimos experiencias de vida, viaje, comida, o sea, es parte, vivimos con el celular, haciendo cosas. Creo que lo que hizo fue ser el canal de toda esta olla de pus que venía con mucha presión, muy tapada. Creo que en el carnaval particularmente se da, es un lugar particularmente machista, particularmente masculino. La enorme mayoría de las personas que están arriba del escenario son hombres. Las mujeres no logran trascender. Tenemos murgas de mujeres que se conforman solas para poder cantar, porque si no, no cantan, y después igual terminan cantando en el cumpleaños de ellas. Porque tampoco es que las contratan para cantar, salvo las organizaciones feministas. Perdón. Entonces, siempre estás excluida. Nunca podés ser protagonista del carnaval. Claro, y por eso también... Ese también es un grado de violencia importante. Enorme. Sí, que está implícito. Pero además muchas veces las jóvenes, la forma de participar que tenés, la forma, no solamente en Uruguay, también en Argentina, o en Chile, que hay como despertado un fanatismo, la murga, por ejemplo, uruguaya, despertó un fanatismo inmenso. Entonces, hay muchos niveles de esto, porque, ¿cómo haces vos para participar si siempre está cercenada, porque cercenada la participación en los escenarios? Bueno, también acercarte a ese ídolo, conocerlo, te da bola, te pide amistad. Vos decís, ay, ahora participo de esto, soy parte de esto, y lo que está atrás de eso es una intención, muchas veces, de la que la menor no tiene ni idea de que eso va a suceder. Y que no puede manejar. Exacto, y hay ansiedades artísticas, que ¿cómo las canalizás? Ni que hablar, por ejemplo, en otras categorías dentro del carnaval, como las revistas. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, escriben los espectáculos? ¿Cuántas mujeres trascienden la sexualización de los roles en los diferentes ámbitos artísticos? Todo eso contribuye a la vida. Es que la mayoría de los papeles de mujeres los hacen hombres disfrazados en carnaval. Bueno, ni que hablar. Yendo específicamente al carnaval de las promesas, y a esta decisión de la Intendencia de suspender el carácter de competencia del carnaval de las promesas como una forma de reaccionar inmediata mientras se elabora un protocolo. Dos cosas. Por un lado, ¿ustedes creen que es la forma que está bien que se solucione algo con suspender? Y lo otro, ¿un protocolo frena este tipo de situaciones? Yo creo que lo que hizo la Intendencia es lo correcto cuando estamos hablando de que hay menores, niños, niñas en situación de abuso sexual. Entonces, vos tenés que tener tiempo para cambiar un... Sí, pero te digo que esos directores que están siendo investigados siguen estando frente a los conjuntos, porque los conjuntos siguen atrasando. Pero la primera medida fue parar. Vos tenés que, primero, tenés que tener un tiempo para poder elaborar una estrategia, para poder separar la paja del trigo. No es... Estamos hablando de que han pasado... Días. No sé, 72 horas. Estamos hablando de muy poco tiempo. Las instituciones... La gente, uno, no responde. A nosotras nos hacen preguntas que no tenemos pensadas respuestas. Estamos pensándolas mientras está pasando. ¿Qué puede hacer la Intendencia? Hemos tenido charlas, hemos tenido charlas con la Intendencia. ¿Qué puede hacer la Intendencia para cambiar esto? Pueden haber cuotas afirmativas, pueden haber cuotas afirmativas. Puede haber una oficina de acoso, puede haber una oficina de acoso. Pero hay que irla pensando, porque no lo teníamos previsto nosotras como feministas. No teníamos una batería de reclamos. No sé si las murguistas capaz que la tienen. Yo no soy del ámbito del carnaval, entonces capaz que estoy pecando de ignorante, pero... No, sí, lo que creo que esto... Primero hay que poner también en juego que, bueno, ahora a partir de esto hay una urgencia, ¿no? Entonces, bueno, la urgencia nosotros la venimos avisando y la venimos denunciando hace mucho tiempo. Creo que esto es una oportunidad de intervención institucional en un carnaval donde el Estado ha podido intervenir poco con respecto a los poderes de hecho, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante, primero me parece muy importante retirar la competencia como gesto en el sentido de que, bueno, como yo siempre pienso en eso, ¿no? ¿Qué les enseña la competencia a las niñas, a las infancias? Les enseña que para que gocen unos tienen que sufrir los otros. Y eso no lo podemos permitir más. Es un problema social muy grave. El carnaval de las promesas y el carnaval es un evento cultural enorme que tiene una tradición muy grande donde tenemos que aprender que el disfrute es juntos, juntas, ¿no? Donde el disfrute no puede ser unos a costa de los demás. Entonces, me parece... Y además me parece que eso favorece al sistema de la preocupación adulta, las ansiedades adultas de ganar, las ansiedades adultas de depositar un montón de cosas en las infancias que no corresponden, ¿no? Entonces, me parece muy importante ese gesto, pero también me parece que ahora, bueno, también ahora calma, ¿no? Como, bueno, hemos esperado un montón para poder intervenir hay que pensar cómo. Tiene que ser una intervención también que no sea moralizadora sobre los cuerpos de las jóvenes, ¿no? Esta cosa de retirarlas, de sacarlas, no, 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 momento. Retirar a las jóvenes, digo, ¿no? Por supuesto que a las personas acusadas, sí. Creo que hoy salió un comunicado de Adicapro, de la Asociación del Carnaval de las Promesas, diciendo que iban a retirar, o sea que sí, se están retirando todas esas personas, se están retirando de los roles muchas de las personas acusadas. Pero también este comunicado dice, bueno, no queremos que revictimicen a las infancias sacando la competencia. Yo contestaría, de ninguna manera, o sea, yo creo que el Estado sí tiene que tomar partido sobre esa competencia que está armada alrededor de los cuerpos de las menores y los menores, ¿no? Como que es muy importante porque me parece que eso responde a, ya vuelvo a decir, a ansiedades adultas, a maneras de comportamiento adultas, y si les estamos enseñando eso, de que en el arte lo que importa es competir, estamos en problemas. Lo que pasa es que venimos con todo esto desde chicos, desde siempre, ¿no? Siempre, el fin de semana esperamos para ver quién gana en el fútbol, cuando estamos a la escuela tratamos de ser el mejor, o sea, pero siempre nos han inculcado eso, ¿no? Pero el arte tiene otro rol social, que no es el del deporte. No, no, eso lo entiendo, pero también a nivel del carnaval pasa eso, de que históricamente el carnaval siempre se dice que si no estuviera el concurso, el carnaval no sería igual, entonces también se ha... No es solo que haya un concurso, sino el rol que cumple. Vos podés tener concursos, podés tener un montón de concursos. El tema es que los concursos no sean los ordenadores del sistema, ¿viste? Vos podés tener... porque a mí me parece que es otro tema, pero es el mismo tema, porque en realidad tiene que ver con cómo compartimos un festival que tiene que estar pensado para la felicidad, no para el sufrimiento. Pero pensando, ¿no? Como es esto que decían ustedes, de que pensamos todos, mientras suceden las cosas, te escuchaba, digo, aquel que es un enfermo, pues es un enfermo, ¿va a dejar de acosar a una menor o un menor? Porque no tiene el concurso. Bueno, una persona... Es un hombre común y corriente, que puede hasta ser prestigioso socialmente. No, no, no está en duda de eso, por supuesto. Digo en el sentido de que llega a hacer cosas semejantes, como las que nos hemos enterado con niñas y niños. ¿Lo va a dejar de hacer porque no sea una competencia? No, lo que pasa es que... A ver, son cosas relacionadas, yo creo que con respecto a esto hay que parar, me parece que fue un gesto con respecto a eso y un gesto de intervención política y que va... Más allá de ahora, digo, el futuro. Y que vos necesitás intervenir. Por supuesto que vos nunca podés garantizar, porque nosotros vivimos en un sistema social que es patriarcal, donde el abuso está naturalizado y la violencia sexual es algo que está naturalizado y vos salís, yo vengo acá, después salgo a la calle, me tomo un taxi... Además, es que se aprovecha de vulnerabilidades, de niñas y niños. Cualquier cosa me puedo acosar, pero además hay que pensar sistemas de intervención que puedan reducir esos daños, que puedan... Porque, por ejemplo, si vos tenés... ¿Son todos docentes las personas que están dando clases, que están con los adolescentes y las niñas ahí? Esa es una linda pregunta para hacerse, ¿no? Sí, tiene herramientas pedagógicas. Dentro de las docencias, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas, realmente cuántos espacios de formación realmente los docentes tienen con respecto a la educación sexual? ¿Cuál es la prioridad que le damos a estos temas? ¿Cuántos recursos les asignamos? Es así que nosotros podemos trabajar en la institucionalidad. O sea, podemos trabajar en la medida de pensar soluciones creativas, ir probando, probar y evaluar, pero vos para eso necesitas recursos, compromiso de la sociedad y, sobre todo, me parece que las personas estemos dispuestas a pensar, bueno, el carnaval siempre fue así, pero tiene que cambiar, ¿no? Entonces tenemos que comprometernos para proteger a nuestros niñes, a nuestros jóvenes. Hay que también bajar un poco la ansiedad de la tradición, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo tienen que ser las cosas para favorecer una nueva manera de relacionarse? Me parece que ahí hay un trabajo que es primero para adentro también, porque el carnaval mueve muchas cosas. Claro. Mueve muchas ansiedades, muchos narcisismos, ¿no? Entonces, como poder correrse un poco de ahí, correrse un poco del foco, ¿no? ¿Y crees que es posible eso? Por supuesto. Teniendo tanto... Soy feminista, si no creyera que es posible, no se asustaría. No, no, pero con respecto a lo que decís, de que hay cosas tan arraigadas en el carnaval que a veces parece difícil que cada uno haga una revisión para adentro, ¿no? Pero mirá, pensábamos que había un montón de cosas... Ahora acaba de caer una bomba. Claro. En el medio. Mirá todo lo que es posible, ¿no? Bueno, hoy decías también el tema de la caja de Pandora, ¿no? Esas voces que se empiezan a escuchar hacen de que empiecen a aparecer otras cosas también. También. Sin duda. Nosotras, yo decía, nos preguntaban si estábamos asesorando o no a alguna de las denunciantes, y de hecho hace tres días ya apareció una mujer que nos pidió asistencia con la red de abogadas feministas, que en realidad ella no hace su denuncia a través de las redes, no postea su caso, pero sí reconoce a su abusador en varios de los posteos y decide hacer la denuncia en la justicia. Claro. O sea, no es de las que está allí, pero ya está en la justicia. ¿Y qué pasa cuando la víctima no denuncia? ¿Miedo a perder el trabajo, a ser juzgada? ¿Cómo dice ese tema? El primer miedo es a quien nunca se les creyó. Es enorme la negación sobre el abuso sexual, es enorme... El primer silencio está instalado por el abusador, ¿no? O sea, el delito de abuso, de violación, tiene una característica muy particular que no te pasa con ningún otro delito, y es que la víctima se siente culpable de haber sufrido ese delito. A vos te roban la billetera, el auto, y vos no sos el responsable de que te roben el auto, es un ladrón. Punto. No hay discusión. En la violencia sexual, las mujeres principalmente, también hay muchos hombres, y yo lo quiero nombrar porque me encantaría que salieran hombres que fueron víctimas a hablar y aparecieran porque los hay. Bueno, de Adicapro señalan que están seguros de que hay muchos casos de niños y jóvenes también abusados y que no se animan a denunciar. ¿Y en el baby fútbol? También. ¿Y en el baby básquet o no sé cómo se llama? Seguro. Es imposible que no lo haya. Pero sin embargo son lugares donde todavía eso está absolutamente negado. De hecho, estos procesos que pasan las mujeres que empiezan a hablar siendo adultas de cosas que les pasaron por ahí en la niñez, los hombres todavía no ha pasado. Los hombres que han sufrido violencia sexual en su niñez no hablan de esto. Bueno, justamente a raíz de esto está un proyecto presentado, ¿no?, por una legisladora del Frente Amplio de que sean imprescriptibles los delitos vinculados, los delitos sexuales, justamente por esto, porque está comprobado que después de mucho tiempo la gente se anima a hablar y a contar lo que pasó para que no se pierda vigencia. También yo creo que es muy importante también la exhortación a los varones a hablar también y a poder pensar cómo aprendieron la falta de empatía muchas veces, ¿no? Cómo se aprende, cuáles son los códigos, ¿no? Porque también es, bueno, cómo se forman esos varones a los que todo el tiempo les dicen, ah, tenés que estar con muchas mujeres porque para valorizarte dentro de tu mismo conjunto, dentro de tu, ¿no?, para ser capo, para ser macho, para, ¿no?, para que tus compañeros te validen las que están ahí, a las que tenés que acceder es a las mujeres, ¿no? Entonces, ese sistema de validación que enseña la falta de empatía con las personas, porque realmente, ¿no?, como hay, vivimos en eso, hay una corporación de códigos patriarcales que hay que romper. Entonces, ahí los varones tienen que hacer un trabajo también de poder, no solamente reconocer cómo funciona eso, sino también empezar a proteger a los jóvenes de esos códigos, ¿no? De romper los códigos, de no enseñar de esa manera a transitar los espacios, de que no tengas que ser el gran macho, ni tengas que demostrar tu valía, demostrar tu masculinidad, actuar tu masculinidad para que tus compañeros no te hagan bullying, para que tus compañeros no te digan, ah, no sé qué, no sos suficientemente parodista, no sos suficientemente murguista, no sos suficientemente porque no hiciste esto, ¿no? Entonces, hay como armado, bueno, las personas que han pasado por conjunto de carnaval saben perfecto de lo que estoy hablando, pero también sucede en muchos otros ámbitos de la sociedad. O sea, ¿cómo vos te haces más varón? ¿Cómo te haces, no? ¿Cómo haces que los demás varones te quieran más, te aplaudan más, no? A partir de tus relaciones con las mujeres. Y eso es un problema. Entonces, ahí me parece que hay también algo cultural muy profundo para desarmar y pienso que sí es posible que lo que estamos viviendo y viendo es un momento histórico que hay que transitarlo con mucho amor, con mucha paciencia, que hay que tener mucha paciencia también. Y acá me voy a tomar esta licencia, que es decir, bueno, también tener paciencia con aquellas mujeres que están cerca de los acusados, dejarlas también hacer sus procesos, enojarse, o sea, enojarse un poco, y sobre todo en procesos de escrache que muchas veces no cuestan ofrecer garantías y entonces ahí también hay un proceso muy grande. Pero bueno, tenemos que tener calma, contenernos, trabajar me parece también con mucho amor y respeto por los procesos de las personas. Urgencia y paciencia. Me parece que son como las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Paciencia por un lado, paciencia y escucha, mucha escucha, mucha empatía. Seriedad. Y a la vez mucha serenidad y seriedad y a la vez mucho... Como interpelarse una también, ¿no? Interpelarnos nosotras para entender que la sociedad nos necesita a las feministas. Nos necesita un montón. Entonces tenemos que entender que al pensamiento feminista, al cuerpo de conocimiento feminista lo precisa la sociedad, lo precisan los gurises. Eso es lo que me parece más importante. Al cual. Soledad, Soledad, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. A ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Es un tema muy delicado, así que es muy hermoso que nos inviten a las mujeres y que los medios de comunicación escuchen a las mujeres. Vamos a las mujeres. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Nos vamos a la pausa? Dale, ya venimos. Gracias. Gracias.